Y ha jugado en el Madrid, ha jugado en el United ¡Uuuh! ¡Qué gol! Bienvenidos a un nuevo Reaccionando Bienvenidos al Moletour de México. Honestamente no tenía pensado reaccionar a este partido amistoso molero, pero ¿qué queréis que os diga? Es la despedida de Andrés Guardado El Principito, leyenda de México leyenda del Real Betis Balompié y por lo tanto, leyenda del fútbol español. Además, ha vuelto a ganar papá y hay que celebrarlo Yo voy a cantar esta canción para mi gente Ya está, ya está Vamos a ver ese clásico de las CONCACAF Esa despedida de Andrés Guardado Vuelve Raúl Jiménez, el lobo mexicano Es verdad que Estados Unidos, os he visto las alineaciones, no ha ido con gran cosa. México tampoco ha ido con su once de gala, pero bueno, no deja de ser un partido de rivalidad y que México últimamente, pues con muchas dudas, nada nuevo Así que de amistoso tenía más bien poco Ahí está Jiménez ¡Orbelín! ¡Ay! Va Es en México el partido, ¿no? Ya era hora, tío, de jugar contra Estados Unidos en México Quiero pensar que es en México, tío ¡Oy, oy, oy, Orbelín! ¡Cosita! ¡Ah! Romo se ha lesionado ¿Quién se ha lesionado ahora, tío? ¿Quién es el 18? ¡Ah! ¿Pero quién es? ¡Ah, que Andrés Guardado! ¿En serio le sacan en el minuto 18? Vale, porque es el dorsal 18 Vale, pues vaya despedida, tío No sé, un poco raro, ¿no? Dale todo el partido O aunque sea Una parte completa o algo Yo qué sé Bueno, cositas Ahí está el principito, ¿eh? Una leyenda Posiblemente para muchos Estará entre el top 5, ¿eh? De la historia de México Para mí seguramente no Vale, hay mucho nombre Ahí está Márquez Eh... Hugo Sánchez Jorge Campos Cuauhtémoc Blanco Pero bueno, sí que está en la parte En la parte alta Top 10, seguro, ¿eh? Chicharito para mí está antes Estamos hablando del máximo goleador histórico Y ha jugado en el Madrid Ha jugado en el United ¡Uy, qué golazo de Chiménez! ¡El lobo mexicano! ¡Vaya chirlo! He dicho Chiménez De que quería decir chirlo Vaya locura de gol, chaval Pero qué sac... Pero dónde estaba Raúl Hijo mío, ¿qué has vuelto? ¿Qué has vuelto? Bueno, bueno, vaya rosca, tú Además, si mal no recuerdo En el partido amistoso contra el Valencia Alexis Vega marcó otro chirlo, ¿no? De falta Pero qué le pasa a México O sea, tan pronto no te marcan En la vida de tiro libre Y te lleva dos partidos seguidos Es lo que tiene México Lo bueno y lo malo Ya lo hemos hablado Qué golazo del lobo mexicano, tío Eh... La ha tocado Pero para mí no ha sido tan cantada, ¿eh? O sea, no es que... Es que es muy difícil Es que la de una rosca Por la escuadra Espectacular, tío Golazo, ¿eh? Hoy voy Hoy voy ¡Ajá! Bueno, es verdad que Está recuperando la forma La Premier League Ya no está... Está en el full hand, ¿no? No es que esté siendo ahí Un papel fundamental En la Premier Pero sí es verdad Que se le ve Que está en mejor forma En general Tanto física Como mentalmente Le veo mejor posicionado Con más hambre de gol Veo haciéndole cosas De su prime Y me está gustando Ver esta cara de Raúl Jiménez Eh... Posiblemente Aunque vuelva a ser el que era O la sombra de lo que era No esté en el próximo Mundial Pero... Igualmente Me gusta verle así Eh... Raúl Jiménez Para mí, o sea Nos ha dado momentos mágicos Chilenas Eh... La de Panamá Fue increíble Y no sé O sea... Me gusta Esto evidentemente Son buenas noticias Aunque la gente Quiera ver caras nuevas Y fuera vacas sagradas Que no, falta razón Eh... Esto es una buena noticia Para el fútbol mexicano Sin ninguna duda Ahí va el piojo ¡Ufff! Está México apabullando Es que ya te digo Este Estados Unidos No está McKinney No está Pulisic Claro, es que no es lo mismo Es que evidentemente No es lo mismo Ahí va Raulito Le veo participativo Tío, me está... ¡Uh! Sus rabonetas Pero como se gusta Ojalá, tío Ojalá hubiese estado así En el Mundial, tío Ojalá Y se ha resbalado, eh Se ha resbalado Y todo lo que tú quieras Pero da igual, tío Puro show Se ha crecido con el gol, eh Se crea ahora Adiós A ver Madre mía, eh Está todo el rato Intentando unos destellos De crack Muy buena Romo, eh Muy bien ahí Y por cierto Un poco de respiro Para el Vasco Aguirre, eh Que ya venían otra vez Las dudas Las críticas Este partido A ver Sigue siendo un partido molero, ¿no? Pero contra Estados Unidos Bueno Digamos que un poco de calma Le da Jiménez ¿Qué te has pasado de rosca, compañero? ¿Qué te has pasado? ¡Uy, qué buena! ¡Jiménez va! ¡Chino Huerta! ¡Qué golazo! ¡Cómo se la ha guisado Raulito, eh! Ojito Jiménez Del MVP de este partido, eh Participativo Asistencia Golazo de tiro libre Bueno, bueno, bueno Lo de Jiménez Este partido Bueno, qué pena Qué pena que, pues eso Sea un partido amistoso Sin más Y ya está Pero, pero me encanta Es un jugador que siempre me ha gustado Que ese bajonazo Para mí es evidentemente Debido a la lesión Eh Son lesiones que marcan Lesiones que Que deciden prácticamente Tu, tu trayectoria deportiva Pero bueno Eh Le he visto bien Le he visto contento Le he visto sonreír Y si Raulito sonríe El fútbol sonríe Ahí está Bueno, bueno, bueno Y el chino pues aprovechando la mínima Eh Da un pasito en corto Y para adelante A guardar Fua Qué buena, tío Qué buena Me ha gustado, eh Me hubiese gustado este partido en vivo Pero ya os digo O sea No Era un desgaste En mi opinión innecesario Se ve hoy el resumen Y ya está Ahí va Raulito Raulito Nah Ya han quedado cero Si sé el resultado No sé nada más, eh Eh Pero bueno Ha estado México La verdad es que No ha acabado en goleada Por lo que estoy viendo Porque Dios la ha querido Pero Pero México ha aplastado Desde el inicio hasta el final, eh Las cosas como son Y luego eso Que México Con que le falta gol 2-0 Contra Estados Unidos Not bad No está nada mal Y de la forma que ha sido Ojo Ojo Estaba Pochettino Pochettino está en Estados Unidos Tío Está Pochettino de Estados Unidos Puede ser, eh Me sonó ver la noticia Qué locura, ¿no? A ver, lo voy a ver rápido Mauricio Pochettino Madre mía Entrenador de Estados Unidos Qué locura, eh Qué locura, tío Uff Ahí la ha tenido Estados Unidos Pero vamos Hubiese sido súper injusto No ha hecho nada No ha hecho nada Es que a Malagón No le he visto hacerse ninguna parada, eh En todo el partido Ninguna Ahí está Vega Que el otro día marcó Un golazo de tiro libre Y bueno, hay que dar minutos A los chavales No sé Tengo ganas de volver a ver Un torno importante de México Pero es verdad Que en la Copa América Yo esperaba Que al menos México pasase Pasase de grupos Madre mía Y Tangana Y Tangana Y nada Hizo un Para mí un papel lamentable Encima y Tangana En un partido así Con el partido ya resuelto, tío Pero qué necesidad Qué necesidad, tío Zendejas Zendejas Pero Zendejas Qué haces, compañero Pero qué haces con tu vida, tío Con lo bueno que eres Está Alexis La pega Uff Alexis también Parecía que iba a ser Un super crack Y ahí se quedó En los Juegos Olímpicos Para mí está el verdadero Prime de Vega Uff Y luego después de ahí Fue un antes y un después Para él, la verdad Uff Malagón Primera parada que vemos En condiciones Ahí está Gran portero Buen partido de Raúl Sin ninguna duda Del MVP de hoy Y más de la lesión que viene Bien En estado de forma Top Y demostrando Con hechos En la selección mexicana La más chingona Pégala, pégala, pégala Nada Pues México Ha podido ganar 3-0 Tranquilamente Se acaba aquí el partido 2-0 Y ha vuelto a ganar Papá Como tiene que ser México más que Estados Unidos Pues nada He disfrutado Como un niño pequeño Me da igual que sea un amistoso Me da igual que no sirva Absolutamente de nada Incluso me da igual Que en Estados Unidos No estén Ni cinco titulares Ha sido un partido De despedida Para el Principito Ha sido un partido Tranquilizador Esperanzador Para el Vasco Aguirre Y a partir de ahora De verdad Espero que Que cambien las cosas Que den paso A la nueva generación Como Dios manda No en este partido Que la verdad Era un poco de lo mismo Y que se vean Que se vean cositas En el juego de México De verdad Soy el primero que lo quiere Y yo creo que Que todos estamos En el mismo barco Eso de que los aficionados Ya no apoyan a México No es del todo cierto Apoyarán cuando Cuando hagan las cosas bien Cuando haya un cambio Significativo Y cuando Bueno pues eso Se trata de una relación De que De que ambos den Entonces eso No puede estar el aficionado Siempre pim pam pim pam Apoyando a tope Y que no pase nada Y que con el talento mexicano Que hay Este todo igual siempre Espero que más pronto Que tarde Las cosas cambien Y que volvamos a disfrutar De la selección Más chingona Señores Viva Andrés Guardado Viva el Principito Y viva México Cabrones Let's go Os quiero Viva México Viva México